Hay que sacar todo lo malo de la semana, es momento de divertirnos y que mejor que aquí, en la mañana es nuestra por Multimedios Televisión. Prepárese porque hoy programazo, hombre intenta romper el hielo de un clavado, aquí lo platicaremos. Además, en el chiste chiste un gran actor nos acompaña, Mauricio Castillo y toda la risa. Además, estaremos bailando al ritmo de salsa y una sexy pasarela, nada más y nada menos que con Ale Aguilera. Además, prepararemos dulces típicos aquí en vivo, todo eso y más con el deseo de que te la pases increíble. Así comenzamos, la mañana es nuestra, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo raro es que cada uno con su personalidad, ¡por fin se le hizo mi querido Carlos! ¡Vean esto! ¡Por ser aviador! Lo padre es que no duele, mire. No, no, no. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Es tuve ella que se perdió y nunca supo regresar! ¡Y mi Santi! ¿Qué tal? ¡Ah, ¿sí, Gordo? ¡Oye! Paran, paran todo, hasta las balas, imagínate. ¡Hombre! Paran todo hasta las balas. Y bueno, una servidora siempre quiso ser Alicia en el país Y hacerme chiquita, y hacerme grandota, y hacerme todo Muy linda el día de hoy Alicia en el país de las maravillas Todo este equipo este sábado queremos que te la pases increíble ¿Qué pasa? Y comenzamos una vez, ¿no? Sí ¿Saben con qué? ¿Con qué? ¡Con el chiste, chiste! ¡Ay, mamá! ¡Chiste, música! ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo empiezo, yo empiezo ¡Chiste, chiste! ¿Cómo no? Mi sección favorita en toda la historia de las secciones de la televisión ¿Cómo no? ¿De qué murieron los insectos promiscuos? Los insectos promiscuos, no sé, ¿de qué, de qué? De insecticida ¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, sigo yo, sigo yo A ver, este es un chiste de adivinanza ¿Quién es el enemigo más, más así, más feo, más gacho De Peter Pan ¿El enemigo más feo de Peter Pan? Sí No sé, Charlie, ¿cuál es? Pues el Peter Pri ¡Ah! Está bueno, ¿para qué digo que no? ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Tú, pato? ¿Yo? Bueno, va, va, va Llega el pelado con la familia Y van a Montemorelos Y van a probar el jugo de naranja más rico del mundo Llegan los vatos ahí, se sientan Señorita, un jugo de naranja Lo agarra el papá Se lo empieza a tomar Y dice, oiga, señorita Este jugo está muy concentrado ¡Cállese que me lo distrae! Y venga, Charlie Dice un chavo al otro Oye, ¿sabes qué? Mi mamá se cayó por el balcón el otro día Y ahora está en el cielo Y le dice el otro Ah, pues, ¿cómo rebota tu mamá? Hasta el bigote se me va a caer, de veras ¿Qué va yo, verdad? ¿Qué va yo?